Bien, de lo que se trata ahora entonces es de introducir los datos que nosotros tenemos con los que tenemos que trabajar en nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo nacieron normalmente para calcular, para realizar cálculos con unidades numéricas, con lo cual lo suyo, lo natural, es que podamos introducir fácilmente una determinadas cantidades cada una en cada celdilla, lo que es importante conocer es que cada celda es un elemento de un dato individual, entonces si yo por ejemplo tengo una serie de datos pues introduciré, pondré unos números y con la tecla intro pasamos a la celdilla siguiente, en este caso nos han mandado directamente a la 2 porque piensa que es la celdilla en la que nosotros de manera natural pondremos el segundo dato, el segundo dato podría ser cualquiera, por ejemplo el 34. Vemos que conforme estamos introduciendo un dato vemos que nos cambia aquí en la barra de estado nos dice que ya no estamos en el estado listo como estamos cuando estamos señalando una celdilla sino que estamos en el estado de introducción de datos, estamos en modo escribir, dice aquí la ayuda y vemos que efectivamente en la celda correspondiente en la que estábamos situado, lo que se trataba de la celda activa pues me está introduciendo los valores que yo voy pulsando, pulso el 4 y por ejemplo si pulsaba el 5 vemos también que en la barra de fórmulas se está poniendo, nos indica cuál es el contenido que yo estoy introduciendo, se introduzco una cifra más, hasta que ya tengo el número que quiero, el 345 y le pulso a la tecla intro. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para que nosotros poder en cualquier momento modificar o alterar o si vemos que nos hemos equivocado o cambiar un dato. Si vemos que el 345 no era tal, que me he pulsado mal, era 34, pues nos situamos en la barra de fórmulas y en el dato que está introducido aquí podemos con el backspace, con el borrador hacia atrás, borrar la última cifra, hasta que nosotros lo tenemos claro y entonces en ese momento lo validamos. Vamos a la tecla intro y ya está validado ese dato. Bien, y así iríamos introduciendo todos los datos con los que nosotros queramos trabajar. Gracias. Gracias.